Siempre estás conmigo Tú eres mi refugio, tú no es todo calma Solo a tu encuentro siempre yo iré En ti estoy seguro Ya no temeré, ya no temeré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Tu palabra es fiel, ya no dudaré Tú eres mi refugio, mi calma y mi paz Solo en ti confío y de tu mano no me asaltaré Hoy me aferro a ti Tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien Solo en ti confío y descanso en ti Aún sigo creyendo, todo pasará Aumentar mis fuerzas en mi debilidad No perderé la fe No perderé la fe No perderé la fe Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Tu palabra es fiel, ya no dudaré Tú eres mi refugio, mi calma y mi paz Solo en ti confío y de tu mano no No me asaltaré, hoy me aferro a ti Tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien Solo en ti confío y descanso en ti Solo en ti confío Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Tu palabra es fiel, ya no dudaré Tú eres mi refugio, mi calma y mi paz Solo en ti confío y de tu mano no No me asaltaré, hoy me aferro a ti Tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Gracias.